¿Qué tal? Yo también no era niña, Dios mío. Yo no tenía... Yo no quería... Bueno, siempre para mí... Siempre era una cuestión de salir y hacer reír a mis... a mis amigos, pero... Siempre era el micrófono que era una lata de lunes. Y... Y me ponía a cantar y luego a... como que... a dar un periodical, según yo, con la cámara. Y yo tenía como de 7, 8 años, ¿no? Que saber que un día iba a llegar al punto de poder estar en la televisión, imagínate, en canal latino, canal americano, y pues es un sueño realizado. Ok, ¿te gustaba ser comediante? También, me encanta. A mí me encanta... Bueno, hacer reír la gente, pero yo a cada rato... como... como manejo mis problemas, es... hay que reírse, porque la vida es corta. Sí, sí, claro. ¿Y qué tipo de vida tuviste creciendo en Los Ángeles? ¿Qué tipo de vida? Este... Bueno, yo diría que muy... Padres muy estrictos, eh... Estiría de acá, pero siempre viajando al Salvador, incluso durante la guerra civil, y también a México, mi padre de Nubalareo, Tamaulipas, y pues íbamos al Norte de México también, seguidísimo, y lo bonito después, siempre compartir con la familia de ambos lados, ¿no? Porque los centroamericanos del Salvador son distintos a los mexicanos del Norte, hasta que aprendí muchísimo, ¿no? Pero padre, muy estrictos, que no me permitió ser el Norte, hasta los 18 años de edad. Oh, wow. Muy, muy, muy latino el papá. Muy, sí, muy, muy, muy. ¿Y qué experiencias que viviste en tu niñez crees que te influenciaron en tu vida como adulta? Mira, yo pienso que aparte de los viajes, ¿no? De ir, por ejemplo, como te comentaba, a México, a Salvador y a observar ya a los niños, a la pobreza más que nada infantil que existe allá. Yo siempre regresaba con un agradecimiento por todo lo que yo tenía, agua potable, electricidad, cosas que a veces nos olvidamos y pensamos que es algo y que es un hecho, pero no es. También mis papás siempre nos inculcaron cuando íbamos a Latinoamérica a llevar nuestros juguetitos, la ropa para luego dejar y compartir con los niños allá. Pero también yo pienso que un punto muy importante ha sido haber crecido a la par de un hermano discapacitado. Mi hermano tiene ahora 29 años de edad y él no habla ni una palabra. y, pues, imagínate, tener que aprender a comunicarse con un muchacho que, pues, no habla para nada. Es a través de señas, pero aún así le cuesta por su problema, ¿no? Y para mí eso, pues, me ha dado una parte humana que, pues, estoy... Te digo, no es una... No sé lo de para nadie porque no quiero... Quisiera que él estuviera bien, pero yo estoy... Disfruto de mi hermano que es una mujer. Él a mí me ha enseñado lo que es el amor incondicional, ¿no? Claro, claro. Siempre tiene uno que ver el... Encontrarle lo positivo, ¿no? Exactamente, exactamente. ¿Y cómo y cuándo fue cuando sentiste, wow, estoy haciendo lo que amo en la vida? Mira, mira, buena pregunta. Yo pienso que desde el inicio. Desde el inicio. Porque desde el momento, mira, como periodista, no cada asignación es la más entretenida, pero hay que hacerlo de corazón y pienso que para mí, o sea, desde el momento que pude producir una nota, por decir, de una señora que necesitaba dinero y estaba recaudando fondos para, no sé, un carro, para un niño discapacitado, eso para mí en ese momento me ha dado mucha alegría y reconozco la gran responsabilidad que tengo siendo periodista aquí en televisión con esa plataforma que en realidad podemos cambiar vidas. Ah, ok, ok. ¿Y tuviste experiencias con el racismo y sexismo cuando empezaste en tu carrera? Claro, yo pienso que eso siempre va a existir, lamentablemente, y sí tuve momentos que realicé y luego, wow, pienso que me están discriminando por ser mujer o por ser hispana, pero mi consejo siempre ha sido a las personas que me preguntan ¿qué hago? Yo siempre les recuerdo que, bueno, uno es de que para mí, ¿no?, mi modo de ver, yo creo en Dios y Dios sabe a dónde te pones y de dónde se quita. O sea, si he llegado a cierto punto de mi carrera es porque Dios lo ha querido. Y no hay que enfocarte en las fibras negativas. Hay que siempre decir, bueno, me voy a enfocar. No podemos cambiar a todo mundo. Y el que tenga cualquier problema, por decirlo así, bueno, ya es asunto de esa persona. Pero uno tiene que enfocarse en lo suyo y seguir adelante. Muy bien dicho, sí es cierto. Y congratulations, congratulations on your new show. Oh, thank you so much. Dinos acerca de tu nuevo show de CNN Latino Sin Límites. Sí, mira, sin límites. Ay, estamos súper emocionados y súper felices de poder hacer un show donde no hay límites para poder en todo lo posible darle conocimientos a la comunidad latina y ayudarles así a realizar el sueño americano. Wow, wow. Y siempre has sido tan aventurosa en tu vida personal como lo eres en tu vida profesional. Mire todos los, muchos de tus reportajes y mire que eres bien aventada. Sí, siempre. Decía que es un Leo. No sé, pero siempre. A mí me encanta la aventura y pienso que, bueno, la vida es un riesgo. Hay que tomar riesgo. Si no, no estamos vivos. Claro, claro, claro. Y, what advice can you give women and Latinas that are starting a career as a reporter or journalist? What advice? Yeah. You know, I would say, believe in yourself. Like you said, auténtico siempre. Have faith. And whatever you do, know that, and I'm going to say this in Spanish because this is my favorite saying that my mom has always taught me. Nadie es monerita de oro para caerse bien a todo mundo. Right? Mm-hmm. And it's so true because for some people I'm fat, for some people I'm too skinny, for some people I'm too tall, for some people I'm too short. You know what? You've got to just believe in yourself and you have to love yourself first and foremost. Mm-hmm. And then, you know, and again, if you're a believer, then know that, you know, God will absolutely always guide you in the path and be of service. And as long as you're not the point, you know, it will all work out. Mm-hmm. Okay. And how do you stay grounded? I mean, with everything that you see or anything that you're reporting on, you know, how do you stay grounded? Like spirituality or religion or what do you use? You know, well, mira, es muy buena pregunta y yo diría que para mí más que nada ha sido mi fe, mi fe en Dios. Mm-hmm. Porque cuando dudo o me siento que tal vez es un reto muy fuerte o no entiendo o me siento mal o deprimida porque mira, yo tengo los mismos problemas que tienen todos, ¿no? O sea, a mí me afecta igual. Yo, yo me río. Ese es mi, mi secret weapon, como le digo a todos. Mm-hmm. Pero la fe es todo. Para mí la fe, o sea, será mi tanta fortaleza interna y también una paz interior que en realidad solo la puedes recibir a través de tu fe. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay. Okay. Bueno, muchas gracias. Este, por último, nada más te quiero preguntar, ¿dónde te podemos encontrar? ¿En Facebook o Twitter? ¿Bajo qué nombre? Oh, no, please. On Twitter, I'm like, ah, it's, ah, déjame recorrerme bien. It's at E underscore Espinosa, which is E-S-P-I-N-O-S-A. And we also have a, um, at CNN Sin Limita, Twitter address, and to, ah, Facebook. And it's, ah, Elizabeth Espinosa. Is it the name? Mm-hmm. And, ah, we'll have a YouTube channel as well, ah, under CNN Sin Limita. I'm trying to think what else. Okay. And, ah, Instagram. Oh, it's Channel 63 in Los Angeles, KBEH. Y, y es de 8 a 9, lunes a viernes. Mm-hmm. Live. Okay. Okay. Y... No, yo estoy en Los Ángeles ahora. Ah, okay, qué bien. Okay, bueno, y, bueno, ya te digo para invitarte. Yo estoy preguntándole a todos los reporteros para invitarlos. Ajá. Okay, sí, absoluto. Muchas gracias, pues, por todo. We can get you on. Whatever you're passionate about, let us know, and we'll get you on board. Okay, thank you so much. Yeah, we have, ah, we're gonna have live guests every night, so. Okay, good. I need to get there. I'll play the staff. Okay, okay. Ahí te contacto, entonces, and, and Twitter.